Esta situación plantean los Estados Unidos, ya la está analizando Pedro Brieger. Pedro, algunas preguntas. La primera tiene que ver qué significa políticamente esta situación. En primer lugar, por supuesto, es un golpe para el presidente Barack Obama. En segundo lugar, hay que decir que es increíble que a comienzos del siglo XXI el presidente de los Estados Unidos esté dando explicaciones de por qué hay que darle salud pública a un porcentaje de la población que no la tenga, que no la tiene. Parece un diálogo del siglo XIX, tratando de convencer a la mayoría de los norteamericanos que el 15% que no tiene ninguna cobertura médica lo merece, simplemente porque son seres humanos. En otras palabras, es lo que dijo hoy Barack Obama, que incluso dio algunos ejemplos. Fíjense ustedes que dijo que si uno tiene cáncer y tiene seguro médico, tiene el 70% de posibilidades de vivir 5 años que en caso que no tenga ningún tipo de seguro médico. Dijo también el presidente de los Estados Unidos, la primera potencia mundial, que decenas de miles de personas, palabras textuales, decenas de miles de personas, lo dijo hoy, mueren por año por no tener cobertura médica. El segundo aspecto para señalar, tanto que se habla en América Latina, que hay que tener diálogo con la oposición, que hay que buscar la reconciliación y el consenso. Bueno, estas son las consecuencias cuando no hay ningún tipo de diálogo posible. Los republicanos no quieren ningún tipo de diálogo y plantearon una especie de chantaje que lo dijo Barack Obama. Él dijo, yo no voy a cambiar una ley porque la oposición me está saboteando el presupuesto. O sea, con la oposición, ningún tipo de diálogo, porque yo tengo que preservar la salud de la mayoría de la población. Algunos detalles, Pablo Viña, que me parece interesante para remarcar, porque al fin y al cabo estamos hablando de la primera potencia mundial, que además se presenta a sí mismo como modelo de democracia y donde está trabada porque la oposición directamente impide que el gobierno cumpla su función, que es gobernar. Pedro, más preguntas. Una palabra que se está escuchando y mucho por estas horas. ¿Qué significa chatau? Ayer lo mencionábamos. Cierre del gobierno, que implica que cierran numerosas instituciones nacionales que dependen del Estado Nacional, no de cada uno de los estados. Por eso, por ejemplo, el subte en Washington no está parado, porque no depende del Estado Nacional. A partir de esta situación planteada en el Congreso de los Estados Unidos, otra de las preguntas, ¿qué organismos y servicios se ven afectados, Pedro? En el informe se lo decía, lo decíamos también ayer, los parques nacionales tienen que cerrar, la Estatua de la Libertad tiene que cerrar. Esto afecta a la economía, por supuesto, porque hay mucho ingreso por turismo en los museos, en los parques nacionales, en la Estatua de la Libertad, para dar algunos ejemplos concretos. Estamos hablando de museos que dependen del Estado Nacional. Museos privados están abiertos. Otra de las preguntas, Pedro, y aquí está, ¿cuáles son los servicios esenciales? Servicios esenciales, el Ejército, por supuesto. Para la primera potencia mundial, el Ejército es un servicio esencial. Ningún militar se va a quedar sin paga. Todo lo que necesite el aparato militar lo va a recibir. Ese es un servicio esencial. Un parque, para los norteamericanos, no es un servicio esencial. Pedro, ¿y qué va a suceder justamente con los trabajadores parados? ¿Van a recibir un subsidio? Esta es una pregunta que por ahora no pueden responder. Si uno toma los antecedentes de otras oportunidades, se les pagó tardíamente, pero se les pagó. Lo que temen los trabajadores que hoy se quedaron en sus casas y no fueron a trabajar, es que en realidad nunca se les pague. Bueno, y la última pregunta, la del millón, Pedro. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Algunos dirían por diálogo y consenso. Lo que pasa es que no hay diálogo posible, porque los republicanos desde la Cámara de Diputados no están dispuestos a ceder. Va a haber negociaciones y compra de votos. Porque lo que suele suceder en Estados Unidos, para aprobar una ley, se compra a militantes del partido opositor. ¿Qué implica comprar? No implica necesariamente, como se ve en las películas, una valija de dos millones de dólares que vaya a parar a la cuenta personal. En algunos casos también. Pero por lo general, esto implica una negociación respecto a algún Estado, respecto de liberar fondos para algún tipo de ley. Lo que pasa es que los republicanos dicen todo o nada. O suspenden esta ley que fue aprobada, o nosotros no concedemos. Probablemente haya negociación, pero al final, claramente incierto. Pedro, gracias.